La gente que nos está acompañando esta tarde, la gente que nos está apoyando en este evento de Los Chimperos Que ha sido un éxito, vamos a ver si están listos para salir, Ajo Top Rock nuevamente Ahí va, vamos a ver cómo le va en el cuaredón Vamos a ver, pura tecnología de Gavacha Es más, vienen directamente desde Italia Desde Italia viene el competidor, este que está aquí La Cherokee de Ajo, es italiano Ya nada más ¿El muchacho? Sí, hay uno de China y uno de Italia, ¿no? Sí, inventa el cuarentena Trabajando con el lado izquierdo del vehículo, se mete el paredón de arena Vamos a ver cómo le va Y si quiere ver de cerca el evento, ver que ahí tenemos En las llantas tenemos diseñados para que usted esté contemplando muy de cerca ese evento Nathalie Trabajando la suspensión del vehículo Y no sé si traiga positivos este carro, pero se parece que sí Porque como se están moviendo parece que traen positivos Un reversazo nada más Aquí viene rumbo al sonido Aquí viene, cuidado con los niños Ahí viene, vamos a ver cómo le va a este chamanco Con esta participación en el circuito extremo Qué manera, fíjense cómo abre las llantas los amortiguadores Están cortadas y diseñadas especialmente para entrar en todo terreno ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Haciendo presencia! ¡Tocó bandera! Ahí se le fue un poquito el carro para este lado Ahí está volando ¡Ahí está volando! ¡Ajo! 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 La viene saliendo del paredón del arroyo La viene saliendo del paredón del arroyo Vamos a ver cómo lo toma ahí en el груbo de tierra Vamos a ver si lo podemos hacer continúa La va a tomar con calma Ya'll otro carro voló ¡Kja! ¡Kjjjj! ¡Kja! ¡Kjjj! ¡Kja! 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 ¡Kjj! ¡Kja! 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 Ahí va. La chiva se alebre. Ya te tocó todo en la cara. Ahí se pueden apreciar los aportiguadores y la razón es cómo va trabajando la suspensión. El vehículo casi no tiene movimiento. Aquí estamos trabajando, somos aportiguadores. ¡Aví, aví! ¡Aví, aví! ¡Aví! 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 ¡Listo! Vamos a ver, vamos a esperar el tiempo. Ya te tienes que ir. Lucas, estoy seguro que anda abajo a los cuatro segundos. ¡Aví! 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 Se diagnostica que no va a tener problemas en la suerte de ahí, no lo vamos a ver. Así, sin problemas hasta arriba. Sin problemas hasta arriba, vamos a ver cómo le va en el lodo. Ya pasa. Estamos esperando nada más el tiempo.